amigos estamos en cajamarca y tapiri está piri que tal mire mire el ingreso de esta abejita esta es una de nuestras madres mire abajo de abajo no sé si ya no se puede pero bueno bueno vamos a ver ahí está vaya viendo ahí mire y yo voy a intentar acá a ver si sube la cámara aquí para presentar rapidito a nuestros amigos algo bien para ver ahí no alcanzamos estamos en la cuarta alza vamos a ver con las niñas niñitas a lo que pasa que la incomodidad amigos cuando crece cuando crece él mire a donde ha subido esta reina mira hasta donde ha subido esta reina y sigue poniendo mira y sigue poniendo esta jovencita y sigue poniendo mire sigue poniendo guau ponche ojalá a ver coja esto ahí para sacar para que ponche cuidado cuidado no toque a estas jovencitas ya recuerden siempre se maltrata alguna de ellas y cuando maltratamos a una de ellas la feromona del arma sale y ahí es donde ellas intentan defenderse ya mire adentro al pie por ejemplo ahí no sé si puede ver adentro se ve lleno también guau no molestemos mucho estas jovencitas ya solamente queríamos mostrar cómo están estas estas jovencitas están con una potencia tremenda abajo también está lleno otro día vamos cuidado 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 que hace jovencita ya llegó miel y de la colmina la boca es otra cosa amigos míos miren esto quería mostrarles cuidado niñas acá un poquito humito para que salgan de acá en la esguinita y amigos miren no haga esto en su casa las abejitas son así son nuestras amigas pero usted amigo por favor le pido cuando entre el apiario entre así como piri bien forradita porque siempre en los en los animalitos todo es impredecible nada está seguro ya y seríamos irresponsables en enviarles a ustedes amigos para que ingresen así a trabajar con sus abejitas ellas son nuestras amigas hola hola mi amor hola cómo está bebé ellas son nuestras amigas lo que pasa hola bebé esta es una de nuestras madres que siempre nos ha acompañado ya pero siempre no se confíen amigos míos no hay que confiarnos ya muchísimas gracias un meito fue para presentar siempre ingresen a su a su apiario así como lo está haciendo piri con todos los implementos respectivos y el humo es el aliado indispensable para decirles chicas vamos a trabajar chicas de esta manera echamos así el humito siempre así de costadito gracias amigos míos el fantasmita uili en cajamar que estamos contentos por la floración miren la cantidad de abejas que vienen ingresando la parte de abajo otro día vamos a que cargue más aquí vamos a desarmar esta colmina porque algunos y algunos me dicen no la toda la cámara subido acá arriba y no está solamente oiga esto está desde abajo en realidad el otro día desarmamos y vimos cómo están las cámaras pero esta de esta madre nos gusta porque ya la vamos a sacar de acá porque sabe que es ya no queremos que se nos gaste mucho ve mire cómo está amigo mío se encaja marca el fantasmita uili siempre compartiendo las locuras que hacemos compartiendo el trabajo que hacemos compartiendo las emociones y las vivencias que nosotros tenemos aquí en el apiario esto es otro level el sentir el olor el aroma no el aroma que tienen ellas la colmena o qué rico el zumbido estas zumbadoras es otro level y sobre todo la emoción por ver si salen y nos dan un beso en la nariz un beso en la mejilla o tal vez en el ojo y 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